Andercesión Ser conscientes Y disfrutar en familia Así es la familia, lo es todo Sí, al mirar a través de mi conciencia Veo que hoy tenemos que despertar Últimamente estamos llenos de violencia Que había de aquel tiempo en donde jugábamos por libertad Aunque había pobreza, éramos capaces de conocernos Y ser buenos vecinos Nos mirábamos a la cara, pobre pero dignos El zapatero, la verdulera, mariscadores, la junta de vecinos Nos quedábamos en la mesa sin luz Escuchando las historias del golpe y los que hoy viven sin su cruz Que se levante mi gente, que se levante abuelo, niño, mujer, bien fuerte Que se levante bien consciente, luche por su humanidad Que se levante mi gente, abuela, niña, adolescente, mujer, bien fuerte Que se levante bien consciente, luche por su humanidad Que de las cárceles salgan los libros Y que se queden los pedófilos Nos merecemos ser dignos Reconociendo nuestra historia si no estamos jodidos La droga es solo un artificio Insertado en las poblaciones para humillar A los obreros y las obreras de oficio Y tú que te encuentras dormido Recupera sus valores y dáselo a tus hijos Recupera sus valores y dáselo a tus hijos En honor a los que llegaron a las alitreras Sureños, metropolitanos y nordinos Y si al final mezclados siempre hemos sido Africano, peruano, boliviano, chileno, caribeño y argentino Que se levante mi gente, que se levante abuelo, niño, mujer, bien fuerte Que se levante bien consciente, luche por su humanidad Que se levante mi gente, abuela, niña, adolescente, mujer, bien fuerte Que se levante bien consciente, luche por su humanidad Luche por su humanidad Luche por su humanidad Por su humanidad Lifolil, undercesión, hey, transmutación Veite, veite Pedimos permiso Nuestro ancestro, nuestras ancestras Con este canto yo voy rezando por mis hermanos Porque la lucha es por la tierra Pido respeto por lo ancestral Con este canto yo voy rezando por mis hermanas Importante es estar presentes en el rol que nos corresponde Seguir un camino Somos responsables también de lo que está pasando hoy Ahora es cuando debemos proceder Con honestidad, justicia, fortaleza y bondad Trabajar por la comunidad Vivir la hermandad En familia, en paz, en equilibrio Somos seres humanos cuando somos libres Nacimos libres Nacimos libres Sí Quiero decir que el viento, querida hermana Nos ha unido Que mi alma, como la tuya Exige dignidad Con este canto yo voy rezando por mis hermanos Porque la lucha es por la tierra Pido respeto por lo ancestral Con este canto yo voy rezando por mis hermanas Porque la lucha es por la tierra Pido respeto por lo ancestral Importante es conocer nuestra historia Despertar nuestra memoria Y hoy nos levantamos Seguimos nuestro camino Y dirigimos nuestro destino Hoy nos damos las manos Nos queremos Somos hermanos Vamos juntos Vamos juntos A vencer Porque la voz antigua En el sur Está sufriendo Represión E injusticia No nos van a silenciar Porque la voz antigua En el sur Está sufriendo Represión E injusticia No nos van a silenciar Con este canto yo voy rezando por mis hermanos Porque la lucha es por la tierra Porque la lucha es por la tierra Pido respeto por lo ancestral Con este canto yo voy rezando por mis hermanas Porque la lucha es por la tierra Porque la lucha es por la tierra Porque la lucha es por la tierra Pido respeto por lo ancestral Importante es conocer nuestra historia Despertar nuestra memoria ¡Suscríbete! 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 En este guiñol tripantú un gran saludo a Undersession un gran Nehuen para toda esta organización y que siga adelante con todo el Nehuen ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Lifolil! Con las palmas arriba Quería cumbia ¡Sabor! Para mi gente bonita ¡Sí! ¡Rico! ¡Muévelo! Estamos aquí para decir la verdad Pero que por todas partes se trata de ocultar más de 500 años de dominación colonos asesinó la Real Babilón de la misma calaña su servicio secreto rebremos a la CIA que ya no tuvo respeto miles de familias pide hoy pide justicia pide juicio y castigo pero juicio no se inicia pide juicio y castigo al perro Che por todo el daño causado el 73 pide juicio y castigo el genocida Pinochet por todo el daño y esta canción y esta canción es radical nuestra misión es denunciar la violación de la CIA capitalismo criminal y esta canción es radical nuestra misión es denunciar la violación de la CIA capitalismo criminal imponiendo el mal imponiendo el terror inteligencia asesina del sistema opresor poniendo el mal imponiendo el terror imponiendo el mal poniendo el terror inteligencia asesina del sistema opresor poniendo el mal imponiendo el terror Con las palmas arriba Quería cumbia Sabur A mi gente bonita Sí Rico Muévelo Allí en del humo un bache que para Fueron víctimas de la silla, de la silla Empezimadas, empecinadas, asesinar, empecinadas Y matar toda idea libertaria que pudiera Hallar ese poder de la palabra El que lucha por llegar Hacia toda la gente para que sepa la verdad Sistema maligno Tiene nombre y apellido Y el que no salte es paco 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 La que no bailes paca La que no salte es paca Y el que no salte es paco Y el que no salta Imponiendo el mal Poniendo el terror Inteligencia, asesina del sistema opresor Poniendo el mal Imponiendo el terror Imponiendo el mal Poniendo el terror Inteligencia, asesina del sistema opresor Poniendo el mal Imponiendo el terror Y un saludo pa' toda mi gente Delete Andacuyo Limarí Guatulame El canelo El faro Los changos Rinconada Y Guayacán Neuén Calfú La compañía La serena Ahí nomás La serena Guayacán ¿Z? ¿Z? O ¿Z? ¿Z? Gracias.